¡Venga, no se ve! Les gritaban vendidos, los acusaban de corruptos y no los dejaban entrar a su propia casa. Por mucho que lo intentaran, los dirigentes del PPD no podían convencer a un grupo de estudiantes de no insistir en la toma de su sede. Una de muchas muestras de rechazo a los partidos políticos que se pondrán a prueba en la próxima elección municipal. Promovamos el debate de ideas que es la esencia de la democracia para ofrecer a los ciudadanos opciones nítidas de la importancia que tiene uno u otro camino para el progreso comunal. Difícil tarea considerando las bajas cifras de aprobación que obtuvo el gobierno y los partidos políticos en la última encuesta CEP. Una de las razones por la cual los timoneles de la nueva mayoría solicitaron un encuentro con la presidenta Bachelet para analizar el actual momento político. La verdadera encuesta, la encuesta en serio sobre el total de la población es la elección municipal. Porque algunos reconocen que no será fácil salir a la calle a hacer campaña por la nueva mayoría con cifras en el suelo y un gobierno cuyas reformas al parecer aún no logran obtener aprobación ciudadana. ¿Pero será clave esperar las municipales? Es una excusa esto de esperar las municipales. Yo creo que en la última parte el gobierno tiene que ser capaz de construir un discurso que ponga en los acentos lo que nos falta por hacer. A mí lo que me gustaría es una presidenta liderando, una presidenta tomando decisiones, una presidenta llamando no solo a lo que son sus partidarios sino que al país a un gran diálogo. Caminos que debería tomar la presidenta según algunos en su coalición para mejorar el clima, algo que podría ayudar a los candidatos de la nueva mayoría. Eso sí, según algunos partidos, el ejecutivo estaría preocupado de un tema, las decisiones que puedan tomar algunos funcionarios públicos. Justamente estos funcionarios públicos no solo respeten la ley en materia de no intervenir en las elecciones, que es obvio, sino que también si van a adherir a algún candidato en particular lo hagan a aquellos que la nueva mayoría está apoyando. Es el caso de los seremis del trabajo y de cultura de Antofagasta, que fuera de su horario laboral, apoyaron a Jaime Araya en una actividad, candidato independiente, en desmedro de la candidata de la nueva mayoría, Andrea Merino. Conflictos que esperan no repetir. Rodrigo Sánchez, CNM Chile.